Lo he probado todo, doctor. La dieta de la proteína, la de la alcachofa, la de la piña, todas. Y no he perdido ni un solo kilo. Va, no se preocupe porque tenemos la dieta definitiva. ¿La dieta duca? No, la dieta cuñado. Le voy a recetar a este cuñado a su lado todo el día y habrá comido el peso. Pues no entiendo yo en qué me va a ayudar a adelgazar este tío. Pero qué guarrería estás desayunando. Eso es pan industrial. Real, tú lo que tienes que comer es pan de masa madre. Madre. Y si de algo sé yo, es de pan. Bueno, vale, pues ya compraré. Me voy a poner un poquito leche. Pero tú sabes lo malo que es eso a tu edad. Eso se te va a los huesos y te puede producir un exceso de calcificación. Y si de algo sé yo, es de calcio. Tú lo que tienes que tomar es soja. Bebida de soja. Bueno, vale, pues voy a calentar un poquito la soja. ¿Pero cómo que vas a calentar la soja? Mira, pero tú sabes lo malo que son estos aparatos. Mira, este aparato da cáncer. ¡Cáncer! Vamos, es que no lo digo yo. Lo dice la ciencia. Mira lo que hago con tu aparato. Te acabo de salvar la vida. Bueno, al menos a ti. Oye, lo que pasa es que un partido sin una cervecita no tiene sentido. ¿Verdad? Voy a por un par de botellines. Sí, quieto parado. Como un par de botellines. Un botellín para mí. ¡Qué bastantes calorías tienes tú! Venga, venga. Vente, rápido, rápido. Oye, y trate la cerveza que esté fresquita. Ay, ¿saben lo que pasa? Que claro, la cerveza así, a palo seco. No tendrás unos altramuces, unos cacahueses. ¿Y no puedes ir tú a la cocina? Pero vamos a ver, encima que quiero cagar deporte. Así me lo pagas. Mira que miro por ti, ¿eh? ¡Gol! No me digas que me lo he perdido. Oye, esto hay que celebrarlo. Trae, trae para acá esto que ya me encargo yo si eso. Prepárame un Gittori, que ya verás que viene. Ves, ves. ¿Dónde vas, cuerpo estufa? Tengo hambre. Ni se te ocurra. Tú sabes lo peligroso que es hacer la digestión mientras duermes. Te puede dar un corte y te quedas en el sitio. Y si de algo sé yo, es de digestiones. Ve cómo iba a funcionar. Si parece otra persona. Ya, pero doctor, es que he perdido más kilos de la cuenta. Bueno, pues en ese caso le voy a recetar otra dieta. Una más casera. La dieta madre. ¿Y en qué me va a ayudar esta señora? Ay, señor. Pero si estás en los huesos. Ya comis bien. Checa, si no te van a mirar las chicas siquiera. Pero tú te vienes conmigo y yo te relleno estos papos. Estos papos te los relleno yo. Te los relleno yo. Hay que decirlo así, ¿eh? Hoy no, mañana. Porque si dices hoy no, mañana pierde. Y todo esto aquí, sin ir más lejos. En hoy no, mañana. Hasta pronto.